Muy bien, aquí nos están pidiendo la cantidad de niños que ha quedado en el colegio basado en el planteamiento, basado en la situación que se muestra. No se va a resolver, bueno, nosotros no lo vamos a resolver con álgebra, con ecuaciones, con ningún método de sustitución, en nada. Lo vamos a resolver con plenamente aritmética, pura aritmética. Te invito a que lo pienses, lo analices, busques plantear la situación, mira la pregunta, las alternativas y luego lo comparamos, ¿de acuerdo? ¿Ya pausaste el video? Si no lo has hecho, hazlo. Ok, vamos a empezar. Ok, la pregunta es cantidad de niños que ha quedado en el colegio. Niños, ok, una cosa para nosotros aquí en plural, niños se refiere a solo los varones. Esto es lo que estamos buscando luego de lo que sucede porque hay niñas también involucradas. Al principio se sabe que había 680 estudiantes, ahí nos dice, el total al principio son 680 estudiantes, niños y niñas, ¿ok? Esta es la pregunta, niños y niñas, listo. Sabemos que estaban en una razón, si tú sacabas la cantidad de niñas y la cantidad de niños y lo dividías, al simplificarlo al máximo te daba una razón de dos niños por cada tres niñas. Es decir, que cuando tú tienes los 680 en total y los quieres contar, por cada dos niños que tú contabas, habían tres niñas. ¿Me explico? Por eso te dice que la razón, a ver, la razón de niños con respecto a las niñas, lo escribo así porque es el orden como se está planteando. Se sabe que estaban en una razón de dos niños por cada tres niñas. Entonces ahí tú dices, ok, eso es algo importantísimo. Son dos cantidades, no sabemos cuáles son. Son dos cantidades que si tú divides eso, vamos a suponer que aquí yo te coloco una cantidad A y una cantidad B, que es el total de niños y niñas. Si tú simplificas va a quedar dos tercios, pero tiene que ser una cantidad de niños y niñas que cuando tú lo sumes, tiene que dar. Entonces aquí mira con aritmética cómo vamos a resolver esto. Atención que este es el primer ejercicio que vamos a hacer de este estilo y aquí está la clave. Cuando a ti te dicen que quedan dos niños por cada tres niñas, piénsalo como porciones. Que niños son dos porciones, mientras que para niñas son tres porciones. Entonces, al final, ¿cuántas porciones tienes? Si tú sumas estas dos cantidades, te da que son cinco porciones. Entonces ahí tú dices, en total, al final, estamos como agrupando niños y niñas de a cinco porciones. Imagínate que este total lo agrupa en porciones de cinco y agarras dos para los niños, tres para las niñas. ¿Me explico? Entonces tú dices, como está relacionado con el cinco, aquí tú puedes decir dos porciones para los niños, más tres porciones para las niñas, tiene que dar este total de 680. Esto lo estoy escribiendo aquí porque es lo que normalmente hacemos en álgebra. Ver que dos porciones, cada es una porción, una constante. Dos porciones más tres porciones, mira que son cinco porciones, que es lo que te estoy diciendo. Cinco porciones y tiene que dar 680. ¿Qué pasa? Tú lo que vas a hacer es lo siguiente. Cada vez que tengas un planteamiento donde hay una razón y sabes cuál es el total, tú dices, ¿cuánto es dos más tres? Cinco. 680 lo divides entre cinco y sabes cuánto se está separando por lo siguiente. Atención. Si tú pasas a dividir este cinco para acá, queda 680 entre cinco. Y sabes cuál es la constante. Entonces mira que si tú divides acá, ¿qué queda? Que 680 entre cinco, haces la división rapidito, agarras el uno, uno por cinco, cinco, seis, uno, bajas el ocho, pues la idea es practicar sin calculadora. Bajas el ocho, tres por cinco, quince, al ocho van tres, bajas el cero, seis por cinco, treinta, división exacta. 136. ¿Qué significa ese 136? Que ese, epa, yo pasé el cinco a dividir, pero no lo quité aquí. Atención a eso. Que el valor de K sería 136. Estas son las porciones que se están tomando. Ya teniendo cuánto es esa cantidad, mira lo que vas a hacer. La razón es de dos niños por cada tres niñas. Dos más tres es cinco, son cinco porciones. El total, divídelo entre cinco. ¿Cuánto te dio? 136. Ese 136 te está diciendo, ok, de estos 136, dos van para los niños y tres van para las niñas. Haces esa multiplicación. Ya sabemos que 136 es esa constante. Mira cómo queda. Si dos van para los niños serían dos por 136 y tres para las niñas dos por 136. Cuando tú sacas la cuenta y multiplicas 136 por 2, 136 por 2 serían 272. Porque sería 2 por 6, 2 se va llevando una. 2 se va llevando una. 2 por 3, 6 con la que lleva 7. Y 2 por 1, 2. Ahora, 272 va a ser un valor. Ya tú vas a ver qué significa esto. Y tres veces el 136, multiplícalo. No importa. Mira, 136 por 3 lo puedes hacer así si quieres. 3 por 6, 18. Vas llevando una. 3 por 3, 9 con la que llevas serían 10. Llevas una. Y 3 por 1, 3 con la que llevas 4. Serían 408. ¿Qué estás encontrando? Mira. Mira aquí. Si los niños y las niñas estaban en proporción de 2 a 3 y esto son 5 porciones para llegar a 680. 680 entre 5 porciones toca que tú le des 2 porciones de 136 para los niños y 3 porciones de 136 para las niñas. Conclusión. Aquí tienes el total de niños y aquí tienes el total de niñas. Si tú sumas 272 más 408 da 680. Y si tú agarras esto, te lo dejo de tarea. Agarra esto y simplifica. Mitad, 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 mitad hasta el infinito y más allá vas a llegar a 2 tercios. Es decir, que son dos cantidades que cumplen esta proporción y son dos cantidades que la suma da 680. ¿Qué estás encontrando entonces? Que de aquí los niños que habían al principio, ojo, los niños son los de arriba del numerador, 272. Y las niñas serían las de abajo que son 408. Pero la pregunta, a nosotros no nos dicen cuántos niños y cuántas niñas habían. Bien, la pregunta que nos están haciendo es, mira, la cantidad de niños que ha quedado en el parque. Ah, pero ¿qué fue lo que pasó? Cuidado que todavía no hemos llegado hasta allá. Esto que te estoy diciendo es para saber cuántos niños y niñas habían al principio. Mira que fue simplemente dos niños y tres niñas. Ah, bueno, son 5. 680 entre 5. ¡Pum! Tienes que son 136. Dos veces el 136, dame los niños. Tres veces el 136, dame las niñas. Tú sumas esto y da esto. Ya lo tienes. Después, si ha desertado la cuarta parte de los niños. Ok, ya sé cuántos niños habían al principio. Si son 272 niños y ha desertado la cuarta parte y la pregunta es cuántos quedaron, pues agarramos esta cantidad, le sacamos la cuarta parte, se la restamos y vemos cuántos niños quedan. ¿De acuerdo? Si quieres pausa el video aquí y sacas la cuenta. Vamos a hacerlo nosotros ahora. La cuarta parte de esto lo puedes pensar como la mitad de la mitad. ¿De acuerdo? Si tú agarras 272 y le sacas la mitad, 136. ¿O no? Porque si 2 por 136 es 272, 272 y la mitad da esto. Y la mitad de 136 también lo puedes obtener que serían 68. ¿Por qué? Porque al final 68 más 68 por 4 da 272. Eso fue para sacar la cuarta parte, la mitad de la mitad porque es como el 25%. Si no lo quieres hacer de esa forma, no te preocupes. Mira, 272 dividido 4 porque estamos buscando la cuarta parte. Agarras el 27, 6 por 4 es 24, al 27 van 3. Bajas el 2. ¿Quién agarra para el 4? 8. 8 por 4 es 32, división exacta. Pues los 68 que te dije ahorita. ¿Sí o no? Ok. Estos son los niños que han desertado. A 272 hay que restarle 68. Si restamos esas dos cantidades, ¿cuánto queda? ¿Ya lo tienes? 204. Pero vamos a hacerlo. 272 y le quitamos 68. Al final son aquí 12. Porque le pides uno al lado, 12 menos 8 sería 4. Aquí sería 6 menos 6 daría 0 y nos quedaría 204. 204 más 68 es 272. ¿Cuántos niños quedan entonces? Luego de que se vaya a la cuarta parte, la opción C, que son 204 en total. Mira cómo aplicamos pura aritmética hasta acá. Razonar, entender qué estamos haciendo y por qué. ¿Qué significa esto, muchachos? Esto es clave, esto es la belleza, esto es la ley. Esto lo puedes implementar siempre, sin ningún problema. Si son dos y tres porciones, sabes cuántos hay de cada uno. Ya sabes cuánto es el total. Ya conseguimos cuántos niños hay. Sabiendo cuántos niños hay, mira que las niñas aquí no era necesario calcular. Si tienes tiempo, si tienes un factor tiempo, tú decís, no, lo que a mí me importa son cuántos niños hay. Bueno, sé que es 136. 2 por 136, 272. A eso le sacas la cuarta parte, le resta 272 y llega la respuesta. ¿Cuántos niños habían? No nos importó. Entonces de ahí, aquí lo hicimos para aprender. Pero de ahí puedes interpretar que hay cosas que realmente para ti no son necesarias de obtener como un resultado para poder marcar la respuesta correcta. ¿Queda claro? ¿Te gustó? ¿Entendiste? Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.